Con motivo del Día del Abuelo y el cumpleaños de la segunda persona más longeva de la capital, Antonio Román, alcalde de Guadalajara, ha querido celebrarlo en el asilo, donde las hermanas cada día miman y cuidan a los ancianos. Y que hemos querido, como decía, transmitir esa felicitación, ese agradecimiento a la labor que las personas mayores y los abuelos han hecho a lo largo de toda su vida. El alcalde ha resaltado que el Ayuntamiento de Guadalajara se preocupa por los mayores realizando programas de actividades para favorecer un envejecimiento activo, como los bailes bajo la luna, que se realizan en verano. El objetivo del Ayuntamiento es colaborar a que las personas mayores tengan una situación de actividad y tengan la mejor situación de vida posible. La longevidad es cada vez mayor en España debido a las atenciones que reciben los ancianos. En Guadalajara hay 36 personas de más de 100 años, principalmente mujeres.